Segundo bloque de Básqueteneá y los invitamos a ver todo lo que ocurrió en los segundos 20 minutos del clásico que jugaron el domingo 6 de diciembre, San Martín y 9 de julio. A partir de ahora, todas las imágenes. ¡Gracias! En el tercero, San Martín hacía corrección de sus errores, sobre todo los cometidos de los 6.25 y la mejor muestra de ello eran los tres triples de Luchino en el inicio del tercero, sumado a otro de Mariano García. Hasta allí, cuatro de cinco en triples. Para pasar al frente en electrónico, 46-43. ¡Gracias! 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 Nicolás Lorenzo era el patrón del visitante y se convertía en la espada que lastimaba San Martín y mantenía vivo a 9. El 55 iguales del final del tercero era la mejor muestra de la paridad del clásico cordobés. ¡Gracias! 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 El cierre comenzaba nuevamente con dos equipos dudosos en su juego y algunas malas entregas. 9 gravitaba esta vez por intermedio de segura que trabajaba y definía bien debajo de las tablas. Faltando 4'30 se presagiaba un minal cerradísimo con un 63 iguales en el marcador. Sobre los instantes finales, con un marcador cambiante, situaciones que alternaban en favor de ambos equipos, un 69 iguales marcaba un agónico suplementario. 69 iguales fue el resultado final del tiempo regular entre San Martín y 9 de Julio. A partir de ahora, rapidito nomás, te invitamos a ver lo que sucedió en los últimos 5 minutos del tiempo suplementario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!